¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Aparente y alegadamente un ingeniero se acordó de ese momento y marcaron para siempre donde el astro boricua se paró a elegir número 3.000. Ahí eso es algo sumamente interesante que esa actividad se va a estar dando este próximo sábado y domingo, entre otras manos. Pero antes, vamos a pasar a uno que batea 3.000 también. Eres Jorge J. Norates. Buenas tardes Freddy, buenas tardes a todos los amigos que todos los viernes están con nosotros en su programa En Tu Zona Deportiva y queremos agradecer a todas esas personas que ya se están conectando a todas nuestras redes sociales, incluyendo PRTV+. Así que, muy contento, muy orgulloso y muy agradecido Freddy de darme esta oportunidad de siempre estar los viernes a las 6 de la tarde en vivo a través de los estudios de 940M para todo el mundo. Eso, así estamos bien contentos. El estudio está lleno, la casa llena. Por ahí está el gran Nantan, parte el líder del fan club de Freddy Rodríguez Jr. También está Franco en la parte de la producción. Juan Vélez también de los indios de Mayagüez, pero hoy está sentado en la silla del control nuestro director técnico, Niyan Omar Quiñones. Rápido, mi asistente personal, Claribel Herrera. Buenas tardes, Claribel. A ver, esas promociones que usted escucha este próximo viernes, Héctor Rodríguez, el 321, también está José Luis Maldonado con cámara en mano, El Eterno Enamorado. Óigame, en el Choliceo este pasado sábado, después hablamos de eso. David, lo vi pasándola muy bien allí, así que un abrazo bien grande a nuestro gran editor, camarógrafo, etcétera, José Luis Maldonado, que lindongo. Pero vamos a lo que vinimos, estás a tiempo. Te llamo a su vecino, a su vecina. Si usted sigue en tu zona deportiva, en todas nuestras plataformas digitales. Usted escuchó el anuncio, si lo vio, sabe que hoy tenemos todo, sabe de taekwondo. Cinta Roja fue árbitro, presidente de liga, de pequeñas ligas. Fue voceador hasta aficionado. Nadador de la lag, jugó a los sextos, jugó a béisbol. Bueno. Juega a softball. Juega a softball. Lo que falta es que yo me lo lleve para la lucha libre, como productor de WIPR, a nombre de nuestro presidente Erick Delgado, nuestro vicepresidente Bobby Díaz. Y a este servidor le damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, Libardo Hernández. La Casa, en tu zona deportiva. Gracias, gracias. Buenas noches, muchachos. Un saludo a todos los radioescuchas que nos oyen por la onda radial de WIPR. Y un saludo a todos los cibernáutas de las diferentes plataformas. Agradecido a Freddy y a Jorge por la oportunidad de estar aquí en el programa de deportes favoritos, tu zona deportiva. Me siento como pez en agua. Me siento como pez en agua. Y lo dijo el licenciado. Así que eso está aprobado ya. Pues también el licenciado también. También. Así que hay que dejar eso porque no está este deporte. Vamos a dejarlo al lado. Sí, pero... Hay que mencionarlo, sí. Pero ahí me demanda después. Mira, Libardo, gracias por estar con nosotros. Sé que eres fanático en tu zona deportiva. Privilegio. Libardo lo conozco a través de la familia que hoy ya son todas altas. Lo conozco hace unos años. Gran amigo, excelente ser humano. Y qué bueno que se nos dio. ¿Está pendiente que le demos una oportunidad en el equipo de WIPR de softball? Pero me lo estaba comentando antes de ir a la iglesia. ¿Qué tú crees? Mi contrato es fácil. Un sándwich y un ISIS para afuera. No hay que pagar mucho. Mejor que eso, Freddy. Sí. Más caro me sale el caro. Sí. Mira. Antes de entrar a tu historia, hoy celebramos Roberto Clemente. Sí, era así. Yo te digo, Roberto Clemente. ¿Qué me puedes decir rápido? ¿Qué te viene a tu lado? Uno de los grandes atletas de toda la historia, en todas las dimensiones, Freddy. No solamente como deportista, como pelotero. No hay que hablar mucho de él, porque los números están allí. Y todo el mundo sabe el reconocimiento que él tiene como atleta. Ahora, como persona, yo te diría que ese debe ser la persona que uno tiene que emular. Ese debe ser el ídolo de todo niño, de todo ser humano, llegar a lo que él fue. Como pelotero y como ciudadano de la humanidad, por decirlo así. Así es. Y exhorta a todo Puerto Rico que reconozcamos el valor de este gran astro que tuvimos, como lo hace Nicaragua. Porque parece mentira, tú vas a Nicaragua y quien parece de donde fuera oriundo Roberto Clemente, es de Nicaragua. Aquí tenemos que valorar eso más, darle la importancia que tiene y emularlo. Seguir su ejemplo, no tanto como pelotero. Digo, como pelotero oyendo, esto no quiere ser como Roberto Clemente, pero como ser humano, como ser humano del mundo. Me gusta eso rápido, Jorge y Jey. Hemos hecho muchos programas. Muchos. Va a haber un especial pendiente. No le va a anunciar en vivo, pero ya lo parece. Va a haber un especial bien grande de todo lo que hemos hecho, de la historia de Roberto Clemente en el mes de septiembre, pendiente en tu zona de Portilla PR. Porque si tras las huellas de Clemente, impactó cuando tuvimos al compañero Luis Antonio Rivera, yo yo voy, junto por Luis Roberto Clemente, de que Luis Roberto Clemente desconocía al igual que yo yo voy, iba a ser parte del avión donde Clemente perdió la vida y fue bajado por una conocida actriz puertorriqueña que le insistió, que le insistió y no cedió, pero hasta maleta la había hecho. Muchas cosas bien interesantes. Videos en exclusiva que Luis Roberto Clemente, por la amistad que tienen con Jorge y Jey, este servidor y el programa, me pasan exclusivo de lo que está haciendo la Fundación Roberto Clemente, no en Puerto Rico, en todo el mundo. Eso nadie lo tiene pendiente porque lo estoy diciendo. Va a dar de qué hablar. Jorge y Jey, Roberto Clemente, ¿qué significa para ti? Pues yo me uno prácticamente a las palabras del licenciado Hernández y realmente para mí, además de ser uno de los mejores atletas en la historia de cualquier deporte, yo veo más al humanista, al ser humano, a la persona que estuvo dispuesto a hacer todo para poder llevar ayuda a las personas que más lo necesitaban en ese momento, sin pensar en su familia, un 31 de diciembre, nosotros hemos tenido aquí a su hijo que es nuestro amigo y su mamá también estuvo aquí y yo tengo el placer de haber escuchado de la voz de la voz de Doña Vera, viuda de Clemente, que ella desde la noche anterior tenía unas premoniciones, si le podemos llamar así, y le decía, Roberto, no viajes. Ella le decía, no lo hagas, tengo un sentimiento extraño, no me siento cómoda con esto, y ella le decía, tranquila, tengo que ir, tengo que ayudar, y ella volví. Y le decía, hasta el último segundo ella estuvo diciendo, no vayas, no vayas, no vayas, y todos sabemos el de ese caso. Hay un dato bien importante, que la juventud o los niños de ahora no conocen, a menos que entren a Google o quieran escuchar un programa como el nuestro. Claro. Roberto Clemente da este segundo viaje, porque en el primero, él confió en unas personas, y lamentablemente había una corrupción inmensa por parte de los militares, y eso no llegó al pueblo, porque eso llega a oídos de Clemente, y Clemente dice, pues voy a ir yo.